¡Ajá! ¡Ese es que yo me pongo! ¡Dijo que ella! ¡No me aporta a mí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mamé! ¡Ajá! ¡Mamé! 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 ¡Otra! 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 ¿Dale la foto con un bajón? ¡Spenso! ¡Spenso! ¡Me voy a poner miro! ¡No, no! ¡No! ¡Todo con el ritartano! ¡No me cuento! ¡Spenso! Ahora solo escogeron... ¡Eso! ¡Eso! ¡No! Los niños se sienten en los asenticos ahí. ¿Qué es eso? ¡Dani! 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 ¡Ah, no! ¡El papá! ¡El papá! ¡Venga! ¡Usted me va a escoger tres hombres! Digo que yo debería estar para el patrón, ¿no? ¡Dani! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah, Maluma! ¡Venga, Maluma! ¡Ese no es Maluma! ¡No! ¡Venga, Venga! ¡Ah, pero es que tiene una bebé! ¡Ah, no! ¡Usted siéntese! ¡Usted siéntese! ¡Sí! ¡Bueno! ¡La vacuna! ¡Ale está el de la foto! ¡Venga, venga! ¡El que no quiere salir en la foto! ¡Eso les rompe una sección! ¡Děja! ¡Venga, vea, vea! ¡El de la foto meritado es para la piel! ¡Hila! ¡Vení que amenaza! ¡Ay, application! ¡Ah,ア... ¡JESUS! ¡Vaime! ¡JESUS! 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 ¡Eslżeime Jesús! ¡BLA! ¡Uuuu! ¡Escójame! ¡Ay mamá! ¡Dime de cuantón y ven! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Yo? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Listo? ¿Dónde está? Ahora... ¡Yo voy a escoger parejas! ¡Yo voy a escoger parejas! ¡Usted! 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 ¿No se pone celosa, cierto? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Usted! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Mi compañera! ¡Mi compañera! ¡Me va a hacer un reto! esto vamos a probar si son buenos para que me diga, a ver si son bella y se ha doli a ver a ver vamos a ponerlo más concretos vamos a ponerle a las armilletas en cada parte del cuerpo va a ser más difícil de hacer eso pero que es como que las cosas como que son todos resulta que los jugadores no pueden tocar las armilletas y tampoco pueden bajar el nudo a eso vamos a ponerlo porque vamos a ponerlo 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 y no ¡Fuera! 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 Se levanta eres de acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora, ahora se puso más difícil! ¡Rodilla con rodilla! ¡No son iguales! ¡Porque todas son iguales! ¡Pero no las cabezas! ¡No, no, no, no! ¡No son iguales! ¡Ritchie, Prine, Chino y Nacho! Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Mi amor, oye, tú la conoces mí cuando la doy Yo me siento por ti, esternura y pasión Y me hace yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor